Bueno, y ahora voy a entrevistar a Vivian Lofiego, que nació en Buenos Aires, se licenció en la UBA en Ciencias Sociales y estudió artes escénicas. Se radicó en París, trabajó mucho en el Teatro Odeon, realizó un máster en la Sogon en Literatura Hispana, es autora de varios libros de poesía, de teatro y de cuento, incluso fue finalista del Premio Cortázar, es autora ilustradora, es traductora de grandes voces de la literatura francesa, es periodista cultural del Suplemento Eñe, y coordina el Premio Internacional del Cuento Juan Rufo en París. Dirige talleres de escrituras aquí y en Francia. Bienvenida a Pluma, Lápiz y Veneno, Vivian Lofiego. Hola. Hola, María Inés. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias y qué presentación. Nada más y nada menos que parte de lo que venís haciendo, que es mucho. Sí, sí, la verdad que sí, ha sido un recorrido largo en las dos orillas, ¿no? Sí. En el Río de la Plata y en Francia, y fíjate que me crea un sentimiento de nostalgia que me llame para hacerme una entrevista desde la radio, porque la radio, porque la radio ha sido el lugar donde trabajé estos últimos años en París. Como bien vos señalaste, ahí fui la coordinadora del Premio Internacional del Cuento Juan Rufo, que duró 30 años y celebramos el año pasado, en el 2012, hace los 30 años del nacimiento de este cuento que el propio Rufo estuvo presente cuando se decidió la creación del premio. Y bueno, la radio ha sido para mí una experiencia maravillosa desde lo humano, desde lo cultural y desde todo lo que vehicula. Sí, es increíble, la verdad que genera una posibilidad enorme de imaginación para el que está escuchando y de despliegue para el que está acá sentadito todo lo que podés hacer y decir desde un lugar tan chiquitito, ¿no? Es cierto, es cierto, y es increíble cómo desde ese lugar chiquito, como vos decís, porque creo que la radio conserva algo que tiene que ver con la humildad y por otro lado también con esa capacidad de llegar hacia tantos lugares, hacia tantos rincones. Vos fijate que cuando yo estaba coordinando este premio, a veces contactaba gente de países lejanos, de países de América Latina, de ciudades y de pueblitos, donde a lo mejor la radio era algo absolutamente casero, pero que tenía una fuerza y una posibilidad de transmisión. Y una función social, muchas veces. Es impresionante. La función social para mí sigue siendo muy importante, de la radio. Así que bueno, aquí estoy María Inés. Un gusto, un gusto tenerte al aire. La verdad que te conozco poco, pero la verdad que me pareces una persona como muy exquisita. Realmente es un placer tenerte. Por favor, no sé si merezco que me digan eso. Sí, 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 sí. Contame un poquito. Estuviste la semana pasada en la presentación del libro de Silvia Barón en El Malva. Sí, sí. Vos, contame un poquito de ese tema. Te cuento. Mira, la verdad que fue una experiencia maravillosa, porque yo he traducido a Silvia Barón Superbiel, que es una poeta argentina que se radicó hace muchos años en París y que tuvo la particularidad que han tenido muchos escritores extranjeros que una vez llegados a Francia decidieron cambiar de lengua. Como vos sabés bien, fue el caso de Samuel Beckett, de Julian Green y de Cioran, de incluso Héctor Bianchotti, que murió el año pasado, escritor argentino, que incluso llegó a ser miembro de la Honorable Academia Francesa. Sí, sí. Se escribe en francés y me interesé mucho en su obra y sobre todo por este fenómeno lingüístico que significa el cambio de lengua. Claro. El cambio de lengua que es un fenómeno muy particular que puede responder a una necesidad o bien puede responder a una necesidad de tomar distancia y de convertir la lengua materna en una especie de lengua extranjera para enraizarse en una nueva lengua, que es una lengua de creación, o bien también puede ser un arma que utilizaron otros escritores como también para poder sobrevivir en el país en el cual se han tenido que insertar. Claro, para permitir una mejor integración tal vez. También, también. En el caso de Silvia, bueno, la semana pasada la editora Adriana Hidalgo, que ha publicado la obra poética completa, tuvo, bueno, yo soy parte de esa antología, somos cuatro traductores, Eduardo Berti, Axel Gasquet y Diego Vecchio. La señora Adriana Hidalgo me invitó a participar y tuve la suerte de estar con Hugo Becacese, que es un gran periodista cultural, con Silvia. Y fue una reunión maravillosa porque, fíjate, María Inés, que la gente que vino, que vino a escucharnos, representa para mí como el último bastión de sur, ¿no? De ese grupo sur en el cual estaba Borges Ocampo, incluso Alejandra Pizarni, que también es una poeta argentina, que vivió en Francia y para aquí en Francia fue un momento muy particular de su obra poética. Sí. Por las vinculaciones que ella tuvo con el surrealismo, con Octavio Paz, con Pierre de Mandiargue, y con, bueno, muchas personas, con Julio Cortázar, otro de los grandes escritores argentinos que vivió y se radicó en París, aunque en el caso de Cortázar no hubo cambio de lengua, Cortázar siempre escribió en español y Alejandra también, ¿no? En el caso de Victoria Ocampo, Victoria Ocampo sí escribió en francés y hay muchos libros de ella que están directamente escritos en francés y que supongo que luego las traducciones las hizo ella hacia el español. Mirá. Entonces, bueno, fue realmente, fue, vos utilizaste esa palabra tan bella que es exquisito y fue una velada exquisita, porque escuchar la poesía de Silvia, ver y sentir la atención del público, fue realmente algo muy lindo, fue una muy bella experiencia para mí. Me alegro, realmente lo que contás es maravilloso y es fantástico que ocurran este tipo de cosas acá en Buenos Aires y que las tengamos a disposición tan cerquita a nuestro, ¿no? Es cierto, es cierto. Pienso que son las posibilidades. Yo siempre digo, y cada vez estoy más convencida, como utilizando un poco la metáfora de Borges, ¿no? Como que Buenos Aires es una suerte de laberinto y todo depende por dónde uno transita ese laberinto y allí vas a encontrarte con cosas insospechadas, con eventos, con personas y con situaciones y experiencias que pueden ser muy enriquecedoras. Sí, exactamente. Depende de las posibilidades que uno se permita, ¿no? De lo que uno se permita ver y explorar. Es cierto, y del azar. Y del azar, claro que sí. Y del azar, del azar, del azar, como decían los surrealistas, ¿no? Que según respondiendo a lo de Heidegger es un azar objetivo, pero bueno, eso no lo sabemos. Contame, Vivi, un poquito de los libros que vos escribiste. Sí. ¿Cuáles son? Sí. ¿Dónde los podemos encontrar? Sí. ¿Qué es lo que más te lleva? Porque vos has escrito distintos géneros. Escribiste teatro, también escribiste poesía. Novela. Novela, por eso. Es muy amplio. Es amplio, es amplio. Mira, la verdad que se fue dando en un devenir, ¿no? Como vos dijiste al principio, yo me fui a París muy jovencita. Ya había terminado mi primera universidad, fui egresada de la Universidad de Derecho y Ciencias Sociales. La literatura, evidentemente, es algo que llevo en mí desde muy chica, porque me enseñaron a ser lectora desde muy pequeña, porque aprendí a leer y escribir muy chiquitita. Y cuando llegué a París, tuve la estrella de haber conocido a un gran traductor francés que fue y que es Claude Cuffón, que fue el traductor de Alejandra Pizarnik, de Octavio Paz, de García Márquez, de muchísimos autores latinoamericanos que en su momento vivieron allá. Mi encuentro con Claude fue determinante porque fue él quien hizo que se publicara mi primer libro de poesía y a partir de ahí fue como algo natural esta posibilidad de escribir y de ser traducida. Casi siempre yo pedí a mis editores franceses que me permitieran editar los libros en ediciones bilingües, porque me parecía muy importante que se leyera las dos versiones. Aunque una persona no entienda el español, en el caso de un lector francés, para mí la música, yo estoy muy, muy aparentada con la música, soy melómana, y la musicalidad para mí es muy importante. Aparte de lo visual, del objeto visual que también constituye un libro que es bilingüe. Entonces, digamos que así fue como comenzó ese recorrido en el laberinto parisino, en ese mismo momento yo retomé mis estudios, esta vez empecé mi tesis de doctorado en la Sorbona. Tuve uno de mis maestros, fue un poeta argentino, Saúl Yurkiewicz, que había sido, Saúl fue un gran amigo de Julio Cortázar, un gran poeta, y con él, bueno, tuve una, no fue mi director de tesis, mi director de tesis es un académico francés muy riguroso y muy exigente, pero bueno, un excelentísimo profesor. Y, en paralelo a esto, yo seguí escribiendo, después con mi relación al teatro estaba, porque como vos bien indicaste, yo, mientras hacía mis estudios en la Universidad de Buenos Aires, hacía también la Escuela de Teatro de Alejandra Boero, porque era parte, fue una de, es parte de una de mis pasiones el teatro, ¿no? Sí. O sea, en realidad el arte es mi pasión, ¿no? Sí, porque te gusta la música, la poesía, el teatro. La pintura. Claro. Porque también soy ilustradora y ahora estoy haciendo un taller maravilloso con Carolina Antoniadis, que vos conocés muy bien. Sí, gran maestra. Es una gran maestra. Y gran persona. Exactamente. Exactamente. Y, bueno, poco a poco, digamos que fui entrando en otros géneros, empecé a investigar en el teatro. Entonces, bueno, escribí una de mis obsesiones, es la mitología griega. Y, bueno, empecé a explorar algunos personajes. Creo que quedé marcada cuando a los 11 años leí La Ilíada y la Odisea. Fue así como una especie de sello y de marca que me quedaron, me quedarán para toda la vida. Sí. Y, bueno, exploré en el teatro, tuve la suerte que me publicaran, la suerte de poder ser contratada por el Instituto Helénico de París para que pudiera hacer la puesta en escena de un personaje que yo quiero mucho, que es Ifigenia, que fue una obra que yo dediqué, digamos, y que traté de, ¿cómo decir?, traté de utilizar un poco parte de nuestra historia, nuestra historia con los desaparecidos y con ese periodo tan terrible que vivimos. Entonces, utilizar el mito de Ifigenia, que es un personaje que, bueno, desaparece por razones determinadas, en medio de la guerra de Troya, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, seguí incursionando con el cuento y luego, bueno, ya empezó la pasión por la novela. Y, bueno, mi primera novela será publicada el año que viene en Francia, en las ediciones Jean-Claude Latès. El título en español es La sangre de las mariposas. ¡Qué lindo! Bueno, yo tengo una obsesión también con las mariposas, ¿no? Tengo varios libros que remiten a las mariposas. Y en relación a esta orilla, mi querida orilla, en la cual nací, tuve la suerte también de haber encontrado en mi camino a Arturo Carrera, que es un gran poeta. Y Arturo, hace muchos años, me incluyó en una antología que hizo Fondo de Cultura Económica, que se llama Monstros, el sueño de la poesía. Y, bueno, ahí comparto, digamos, esa antología con muchos poetas que hoy forman parte de la gran poesía argentina contemporánea. Y también me publicaron, me publicaron las ediciones de Alciom, tengo un libro, Naturaleza Inmóvil y Huesos de Jibia, que me publicó un libro que se llama Requiem para el Epidópteros. Y, bueno, y por ahora... Y contame, y contame, esto del tema de la traducción y del cambiarse o no de lengua, ¿cómo es el tema de pensar? O sea, ¿en qué pensás? ¿En qué idioma pensás? Ay, que, mira, es una pregunta, no sé, mira, voy a tener que tratar de ser sintética para responder. O sea, el idioma te limita, porque hay idiomas, ponerle el francés es un idioma riquísimo, pero hay idiomas, como te diría el inglés, que capaz te limitan un poquito más o... Mira, en mi caso, creo que, bueno, mis dos lenguas son el francés y el español, un poco el italiano, pero muchísimo menos. Y fíjate que yo me di cuenta que realmente ya podía sentirme francesa cuando empecé a soñar en francés. ¡Guau! Cuando ya los diálogos, en los sueños, eran en francés, y cuando ya los pensamientos, tanto cotidianos como más sutiles, ya la estructura era en francés. ¡Qué interesante! Ya no era en español. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que algo había pasado, que algo se estaba transformando. Sin embargo, fíjate que la poesía, salvo un solo libro, que me encargó un gran galerista francés, que es la Galerie Mag, es una galería maravillosa, ellos me encargaron un libro de artista y me pusieron una condición. Me dijeron, me dijeron, va a haber una pintora, es una pintora coreana y un bully, y la condición es que escribas el libro en francés. Y ahí fue, claro. Entonces yo primero dije no, le dije no, no, de ninguna manera, lo escribo en español y ustedes me traducen. Y el galerista de Mag me impuso esta tarea, pero como una especie de juego, como algo lúdico. Entonces dije, bueno, a ver qué pasa. Entonces en un contexto que fue realmente muy hermoso, porque es una galería que está instalada en el sur de Francia, dije, bueno, a ver qué pasa. Y ahí escribí un libro, y salió en francés, y les gustó, y bueno, y lo publicaron. Y después algunos ensayos que me tocaron escribir sobre literatura y traducción para el Mercure de France, los hice en francés también, los escribí en francés. Y la experiencia fue buena. La experiencia fue buena. Y después, en literatura juvenil, porque también tengo allá publicados dos libros sobre vidas de personajes célebres, contadas para chicos, también lo que me pidieron fue que los hiciera en francés, y lo pude hacer de manera muy natural, y creo que salió bien. Bueno, ahora el resto, para la novela o para la poesía, he seguido en español, por ahora, a no ser que un día me despierte y diga, bueno, empiece a escribir una novela en francés. Bueno, puede ser también, ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Bien. Bueno, Vivi, la verdad es que te agradezco muchísimo la comunicación. Soy yo quien te agradece, María Inés. No, por favor, ha sido un gusto escucharte realmente. Muchísimas gracias. Y, bueno, en cualquier momento volvemos a conversar, porque me parece que tenemos muchísimo, muchísimo de qué hablar. Realmente son varios temas, no es uno. No. Así que me parece que va para todos lados y que hay mucho que charlar. Bueno, María Inés, en todo caso, te agradezco muchísimo y les deseo una excelente continuación con la emisión y con la radio y con estas entrevistas que son muy enriquecedoras también para nosotros, que estamos del otro lado, porque nos hace también un poco sentarnos, hacer una pausa y pensar en lo que hemos hecho. Tal cual, tal cual, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno. Bueno, Vivi, un abrazo fuerte. Un abrazo inmenso para vos. Gracias. Adiós. Chao. Chao. Era Vivi lo fiego. La Vivi lo fiego.